Oración del Ángel Luz de la Tarde O Santísima Dios María, al terminar este día, queremos entregar en tus manos este resto de tarde que queda. Queremos pedirte que nos enseñes a amarte más. Enseñanos de ese amor maternal, de ese amor mariano. Enseñanos a ser como tú, testimonio del amor de Dios. Ayúdanos a ser obedientes, castos puros. Ayúdanos, oh Madre Santísima, a poder poner en primer lugar a Dios. Enseñanos cómo debemos de agradarle, cómo debemos de servirle, cómo debemos de aprender ese discipulado como tú fuiste, esa discípula de Dios. Oh Santísima Dios María, enséñanos a ser buenas personas, a ser caritativos, amables, amorosos y tiernos. A poder ver en el más necesitado ese rostro misericordioso de Dios. Ayúdanos a ser testimonios del amor y la misericordia misma de Dios. El ángel del Señor anunció a María, y ella consiguió por obra y gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenaré de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava al Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenaré de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo Dios hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenaré de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria y a la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.